Hola chicos, hoy estaremos hablando de America First America First se fundó en 1998 Código de America First, ATAX Precio de inversión de ATAX es ahora de 19.10 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de America First Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información